Muy buenas Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Obaman, el día de hoy les traigo un abriendo orbes del nuevo evento que ha sacado Riot, Spirit Blossom, algo así. No sé cómo se diga en español, pero bueno, total, que el chiste era que yo quería abrir 75 orbes, pero solo me dejó comprar 50, así que me sobró algo de RP. Básicamente vamos a hacer la dinámica que hacemos siempre en esta clase de videos, que voy a regalar dos pases a suscriptores, que bueno, que cumplan con los pasos, que es dejar like, dejar algún comentario y obviamente estar suscritos al canal. Van a ser solo tres días, en tres días voy a dar los dos ganadores, porque el chiste es que aprovechen este pase y jueguen y desbloqueen las recompensas que dan, ¿no? Así que pues nada más gente, simplemente eso, los dejo con el video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, gente. Dejen apagar los nipos. Estaba secándome porque acabo de bañarme. Acabo de bañarme. Vamos a abrir la tienda. Mira, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir 75 orbes, creo. Vamos a abrir esto primero. A ver qué nos sale, si hay suerte. Uy, eso está el... A ver, ¿qué me salió? Echo, una skin de mierda que a nadie le interesa. La verdad es que esa skin nunca la veo. No conozco a nadie que juegue esa skin de Echo, te lo juro. Te juro que no veo... No conozco a nadie que juegue esta skin. Vamos a ver. Silas, no está mal. Sí, aproximadamente 100 dólares. Wow, esta de Z está buena. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? A ver, si llegamos a 1000 likes, lo hacemos. Si llegamos a 1000 likes, compramos 75 orbes. Y obviamente tengo skins para ustedes, de las de Bane. Tengo de Bane y de Hermendinger todavía. Ok, este de B me gusta. ¿Compro los orbes, sí o no, pues? ¿Compro o no compro los orbes? Va a quedarme debajo del puente una vez. Es mucho dinero. Vamos a ver qué tal, pues. Vamos a ver. Voy a comprarlo. Ya que... Ustedes... Ustedes fueron la mala influencia... ...de que me gastara tanto dinero. Yo no quería. No quería, pero lo voy a hacer. Ya está. 22,266 RP, LOL. A ver. Tengo que comprar dos de estos. Tres de estos. Te juro que si me sale basura me voy a enojar. Tres de estos orbes. ¿Eh? ¿Error inesperado? Ah, ya no puedo comprar esto. Has alcanzado el límite. Espera 24 horas para adquirir este objeto. ¡Ay, güey! Pues puedo abrir 50. ¿El pase que tiene de especial? ¿Tiene una skin de timo? ¿Tiene la skin de timo prestigiosa? ¿Te la dan? Paquete de contiene los objetos. Cuatro orbes. Ícono de timo espiritual. Orbe de Kamei. 25 pasos. No está mal. Este está bien. Creo que voy a comprar entonces esto. ¿Lo compro? Vamos a comprarlo. Y me voy a comprar. Ya no puedo comprar nada de estos de paquetes. Ya. Estoy en ceros. Igual este puedo comprarlo luego. Pero yo creo que con esto se está bien de momento. ¡Ay! Vamos a abrir cajas. Orbes y esas cosas. ¿Ok? Ya lo compré. A ver. Primero que nada. Tengo. Voy a abrir. Son mil piezas. Oh, dos mil piezas. Vale esta skin. Es la prestigiosa, ¿no? Sí. Esta está buena. La quiero. Hay orbes también. Hay cromas que todavía no salen. Vamos a empezar abriendo orbes. Vamos a abrir. Poco a poco. Ya armo en veraniego. Ya está. Esta es una skin que quería comprar. Así que ya voy ganando. Timo explorador. Qué basura de skin. En serio. ¿Por qué me dan eso? O sea. Lulu no juego soporte. Así que. F. No. Me da igual. Gracias Dylan por las estrellas. Tú eres el mejor contigo. Aprende a jugar en la jungla. Gracias brother. Gracias. Te agradecen. Pues me han salido dos skins ya basura. La inversión. Ok. Este es muy bueno. Sé que estos son muy buenos. Porque son. Estas tienen. Tienen. Tengo que monetizar. Le voy a poner 40 anuncios a esta cosa. No se preocupen. Pero. Estas son buenas. Son buenas. Porque te dan una skin de cada rol. Creo. O algo así. No estoy seguro. Esta ya la tengo. Y una gema. Gema. Bien. ¿Qué skin ahora mismo me hace falta? La de Hecarin Lancero. Me gusta. Yo creo que será la próxima. Hecarin Lancero. La de Renekton también. Bueno. Sigo abriendo. A ver qué sale. Lilia. Esta la voy a desencantar. Y la voy a jugar hoy. Así que está bien. Jace abandonado. No juego Jace. Pero creo que es una buena skin. Amumu. Creo que aquí me falta. Una de Amumu. Pero no es esta. No estoy seguro. Creo que tengo todas las skins de Amumu en esta cuenta. Ahorita veremos. Llevamos 46. Cassiopeia Mítica. Mal skin. Porque igual ya salía. O sea. ¿Quién usa esta skin? Pudiendo comprar por un poco más. La de Flor Espiritual. Nadie. O sea. A menos que te haya salido una cajita. La de Flor Espiritual de Cassiopeia. Es la que quiero. Rengar. Esta es muy buena. Esta skin está muy buena. Yo la jugué ya. Y aparte no la tengo. Akali Luna Sangrienta. Soraka Cegadora de Almas. No juego Soporte. ¿Por qué? Algo tiene rayos dándome skins de Soporte. Se los juro. Algo tiene rayos dándome skin de Soporte. No sé. Siempre me dan skin de Soporte. Lucian. Ah. Esta me gusta. Demasiado Ice. No la he subido. Tal vez. Ah no. Creo que sí la subí cuando salió. Singed Apicultor. Meh. Estas son las peores skins. O sea. Tienen una ventaja. Y es que son skins de legado. Y son skins que ya no se pueden comprar. La razón por la que ya no se pueden comprar. Es que. En teoría no valen. O sea. Sí valen. Pero. Más por su rareza. Que por efectos. O por animaciones. Básicamente. Es como un. Simplemente la skin. Sin ninguna animación extra. Ni nada. Simplemente es un cambio del modelo. De. De los colores. El del personaje. Un croma avanzado. En teoría. Eco proyecto. La verdad. De momento. Veo la cosa un poco triste. No me. No me ha salido una skin que. Wow. Valió la pena. Otra de Soraka. Dios. ¿Qué pasa con las skins de Soraka? Oh. Estas son las buenas. Jarvan. Ah ok. Atrox. Bastante bien. Jarvan. Queden infernal. Esta la quiero jugar. Malpa y coraza de hierro. No recuerdo haber visto nunca esta skin. Les juro que nunca me acuerdo haber. O sea. Creo que una vez la jugué. Pero no estoy seguro. Trunel tradicional. Conde Clédula. Riot Kale. Me quedan 30 orbes. Ya casi llevo la mitad. Graves roba vidas. Esto. Hay señal de que puede ser una gema. Lo sabía. Lo sabía. Nice. Nice. Mira. La ventaja son las gemas. La ventaja son las gemas. Ok. Una gema más. Don Gragas. Me. Es para las estrellas brother. Ey. Yo no me dejo abrir. No hay mucho dinero en RP. Ya sé bro. Ya sé. El que sobre lo voy a regalar. Lo voy a. De hecho tengo que pagar una skin. A un tipo que se le ha dado hace como dos semanas. Que no se le ha dado todavía. Pero. De aquí lo voy a sacar. Lo que me sobró. Warwick Merodiador. Está bien. Timotejón. Hoy voy a comer pan con agua gente. Proyecto Leona. No juego soporte. Deberían de. O sea. Deberías de poder tachar mínimo un rol. A la hora de abrir cajas. Porque. Que no es posible. Me han dado más skins de soporte. O sea. Si veo las skins ahora. Te aseguro que la mitad son de soporte. O sea. Ves aquí. Ves Alistar. Eh. Ves Timo. Ves Soraka. Ves Leona. Ves Lulu. Ves. Ves. Otra Soraka. O sea. Casi la mitad son soportes. Hecarim. Esta ya la. No. Creo que no la tengo aquí. Así que está bien. Catalina. Tarjeta roja. Esta es buena. Me gusta. Me gusta. Gracias por las teledores. Mau que hay embrujado. Esta es buena. Esta la quería. Y aparte quiero jugar Víctor. Creo que no tengo Víctor. Este está bien. Veigar Furicuerno. Está. Está interesante. Creo que ya tengo la otra. La de Bosque Viejo. Ya llevo más de la mitad gente. Y no hay una skin. O sea. Son orbes de flor espiritual. Creo que los de. Los de flor espiritual. Deberían de salir más aquí. Hay más posibles de que salgan. Mira aquí dice. Abre para revelar tres fragmentos de aspecto con valor de 9.75 o más. Y tres fragmentos de aspecto con valor de 9.75 o menos. Excluyendo aspectos míticos y limitados. Las tasas de aparición de gemas y aspectos míticos permanentes se multiplican por 1.5. Bien. Sincha o matadragones. Ya la tengo. Oh. Esta está buena. Esta está muy buena. Esta skin vale la pena. Esta skin vale la pena. Atrox Justiciero. Lucian Goleador. La rata. Wistel Villague. Esto. Esta no. Ah. No, no, no. No es esa. Es otra. Esta es otra. Vamos por la estrella de durar. Leblanc. Hija de los cuervos. Es real. Explorador. Ya se me están acabando los orbes y las esperanzas. Corki de Arcadia. Swain frente nórdico. No está mal. Esta es una buena skin. Amumu Vancouver. Creo que es la única skin que me falta en esta cuenta. No estoy seguro. Por favor, Rayo. Dame algo bueno. Dame de los campeones que juego. Yorick. Llana Tempestad. Ni Dalí Conejita Invernal. Nami. Eco Dulce o Truco. Oh. 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 Llana Reportera del Clima. Dame más soportes, Rayo. No me han dado ninguna. Diana. Esta la paso. Zaya Cariñosa. Varus Rayo Veloz. No está mal. Aunque esta skin es barata. Así que da igual. Ya me quedan dos orbes, gente. Chaco Comodín. Ya la tengo. Por favor, ten piedad. Rayo. Dame algo bueno. Mínimo en el último orbe. Ya las tengo estas skins. Ay, Dios mío. Hay skins aquí que podría utilizar, ¿sabes? La de Katarina, por ejemplo, sí me gusta. Aunque no juego Kata, pero me gusta. La de Jarvan es de regla que la voy a jugar. Porque sí juego Jarvan. Las de soportes las voy a desencantar para sacar esencia. Ya que me van a servir para poder desbloquear las skins, por ejemplo. No juego Zaya, pero esta skin de Zaya no me gusta, en verdad. La de Soraka tampoco. La de Soraka. Es por las estrellas, crack. Se agradecen. Todas las de soportes las voy a desencantar. Son mi esencia para desbloquear las skins. Como la de... La de Lilia primero. Aunque no tengo Lilia. Tengo que comprar Lilia. Vamos a comprar ya. La de Jarvan la voy a desbloquear. Bien, esta de Jarvan vale la pena. A ver, vamos a abrir las de arriba, ¿ok? Todavía faltan estas. Espera, ¿tengo que activar el pase? Ah, ya se me activó. Comprando el pase se activa. Perfecto, tengo todas las misiones. Mira, vamos a abrirlo. Vamos a abrir uno. Kha'Zix, pétalo mortal. Bien. Rammus, ya la tengo. Sakura Karma, no la tengo. Pero no la juego porque soporte BNSKT. Ah, esta está buena. Pantheon Pulso de Juego. Y es Real Academia. Bueno, la de Israel Academia creo que no la tengo. Y aquí tengo la de Pulsefire. Así que está bien. Esta está bien, la mejoraré. Perfecto, todo esto lo voy a ir mejorando. Vamos a abrir otro. Fii Super Galáctico. Jai's Martillo Brillante. Warwick Feroz. Jinx, ese proyecto Jinx está bien. Oh, set de campeonato. Esta no la puedes comprar, así que está muy bien. Esta de set de campeonato me gusta. De hecho, es de las skins que más me gusta de set. Y no la tengo. Y la de... Ah, Kartos Laparca. No está mal. Es una buena skin. De hecho, la de set de campeonato es... Es de 10, eh. Vamos a desencantar la de Yana. ¿Dónde está? Porque creo que no la tengo aquí. Había un lugar donde la tenía. No la tengo. Esta skin es buenísima porque no se pueden comprar, gente. Y esta skin que te haya salido, ya. Ya es ganancia. Ok, va. Otra, 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 otra. Draven, cazador de bestias. Un beso en el siempre sucio. Miramos por las estrellas. Miramos por las estrellas. Sion Belicista. Casa de infestivo. Riot Blitz. La mayoría de estas skins son de legado. No me está dando ningún skin de... Level ambos, qué viejo. Uy, esta bolsa estuvo muy basura, eh. Estuvo muy basura esta bolsa. Vamos a abrir la última, a ver qué tal. Tamgen Masterchef. ¿Cuál skin te gusta más? En verdad me gustan un montón de skins. Pero más que nada de mis mains. Pero pues... Ya qué. Gracias por las estrellas. Ah... Tamgen Masterchef. SKT set. Karma protectora. Kitling cazadora de cabezas. Esta está buena. Urgot. Creo que hay una gema, eh. Y... Nasus. Y una gema. Bueno. Tengo cuatro gemas. Ya mero me alcanzo a poner un skin hashtag. ¿Qué les diré, gente? Hay skins... Que en verdad no me gustaron. Pero hay unas que sí. Por ejemplo, la de Hecarimforajido no la tengo. Entonces aquí no la tengo. Entonces sí la puedo usar. Voy a desencantar la de Karma. La de Tamgen. La de campeones que no me gustan. O sea, que casi no usaría ese skin porque tengo una mejor. De la mayoría de campeones ya tengo skin mejor. Así que por eso mismo las... La desencanto. Entonces, ¿dónde está la de... La del... Hecarim? Tengo que comprar Lilia también. Esta skin me gusta de Hecarim. Es muy buena. Bueno. Yo tengo la skin de Lilia. Pero no puedo comprar... Tengo que comprar el campeón. Pero no tengo esencia para comprarlo. ¿Saben qué? Estaría bien que te volvieran a dar esencia en las cajas. Eso estaría muy bien. Esencia azul. 9.75 RP. ¿Ya qué es ese 9.75? Ya la chingada, ya. Ya, ya me gasté un chingo en cajas. Y no me salió nada. Bueno, sí me salieron cosas buenas, pero... No tan buenas como quería. Igual está bien, ¿eh? Tampoco ha salido tan mal. Han salido buenas skins. Saludos desde Lima, crack. Hoy se gana todo. Hoy se gana, bro. Hoy se gana. Vamos a jugar con las... Acabo de comprar un campeón con RP. Yo lo sé. Es posiblemente uno de los peores sacrilegios... Que se pueden hacer en League of Legends. De hecho, yo cuando empecé a jugar LOL... Me compré... Me compré con los 400 de RP que te daban de regalo. Porque antes cuando jugabas a LOL y llegabas... Creo que a nivel 10 te daban 400 de RP. Me compré... Licuadora no. No, porque licuadora no es Word. Licuadora no es Word. Quiero... El aspecto de Lilia ya lo quiero... Lo quiero desbloquear para poderlo jugar. Y ya está. Así, gente, es como... Fin del tutorial.